Mañana se reintegraron a la actividad. Bueno, muy contento, muy intenso el trabajo, realmente. Muy contento con la actitud de todos. Mucho esfuerzo puesto en el entrenamiento, así que... Sumando, sumando tiempo, sumando acá, sumando entrenamiento. ¿Cómo ha dicho el trabajo de los seleccionados que tuvieron el partido frente a la vuelta? Bien, muy bien. Me parece que la actuación de Pinto, evidentemente, tiene mucha trascendencia, sobre todo para él, para su posición frente a la vida. La de los dos Luis, que es una situación también correcta. Ojalá, bueno, continúen siendo citados, porque representada a la selección, evidentemente, es motivo de orgullo, no solo para ellos, sino para toda la institución. ¿Estos jugadores son prioridades para su esquema para la temporada de Mendoza? Nadie deja de ser prioridad, porque todos los jugadores son importantes desde el lugar que ocupen y desde el lugar que se gane. La importancia dentro del equipo se la gana por mí. Yo no prefiero escoger quién es más importante y quién no. Creo que todos somos importantes de lo que nos toca hacer y el peso específico que tiene cada fórmula dentro de su equipo lo dan sus actuaciones y su rendimiento. La situación que viene con el Mendoza y lo de Fernando de la Torre, incluso, a través de ese campo, ¿podrían salir de la institución por alguna otra situación, otro equipo, digo? No. Evidentemente, que escoge bien a quién contrata y escoge también bien a quién transfiere. Toda la gente que salga, sale con una razón o deportiva o económica muy, muy importante, pero también protegiendo el patrimonio Lujín, entendiendo que entre todos necesitamos que el número de futbolistas sea un número importante y estoy imaginando más llegadas que saliendo. O sea, Fernando de la Fuente también, es un hombre, yo no creo, por el concepto de importante, pero que impacte. Está considerado, básicamente, dentro de la plantilla, es un miembro de la institución profesional y contamos con él. Usted dijo, no me voy a poner el tema de las constituciones para el móvil que lo canta, ¿no? Estar en el lugar, eso no es imposible. Evidentemente que uno, antes de contratar, debe lograr bien a quién. Es un jugador que encargue con el perfil de jugador que pretendemos, un jugador comprometido con la institución, un jugador dinámico, un jugador profesional, un jugador de entidad, un jugador que construya, un jugador que ayude a los jóvenes. El jugador que llegue tiene que reunir esas características, no un jugador solamente aporte de soluciones, un jugador que crea el club, que construya el club. Y, bueno, por eso te decía que la elección de futbolista tiene que ser una elección profunda. Con esa norma, Juan Ignacio Molinero, es difícil. Sí, pero las opciones son iguales para todos, para jóvenes, para grandes. Generalmente, los entrenadores solamente administran rendimiento. El rendimiento mismo depende del futbolista. Hoy día estamos víctimas de la Navidad. ¿Cuál es el mensaje que le puede pedir a los cintas como director técnico del club más importante? Bueno, desearles a todos una feliz fiesta, un año nuevo que sea aún mejor de lo que pasó, que el año nuevo nos encuentres unidos, serenos, en paz, y que todo el mundo pueda estar acercado a su familia y compartirla con ellos. Ojalá el próximo año sea un año de alegría y que estas fiestas se encuentren a todos en familia. ¿Se puede decir que se lo acuerde? No. Ojalá, con un buen regalo. Bueno, felices fiestas a todos. Gracias.